nos ha costado un poquito en la parte propiamente de la tecnología pero bueno vamos a ver de que todo salga ok buenas noches hoy el tema es cambio climático creo que un tema que tiene al golpe sino que se va entonces en este momento nosotros estamos yendo hacia ese calentamiento estamos tratando es de ir como que la velocidad a la que vamos sea un poco más lenta hasta este momento nadie pone en duda que el aumento de la temperatura global ahí se ha ido todos sentimos el calor etcétera etcétera pero todavía lo que genera la duda es donde